Starling Bautista, el joven que fue reportado este lunes como desaparecido, fue encontrado en la madrugada de este martes. Un guardián de seguridad logró identificarlo luego de ver la información en los medios. Sus familiares a través de las redes sociales agradecieron la colaboración de la población. Respecto a la condición del joven de 27 años de edad, manifestaron que fue ingresado con problemas que afectan su salud mental y emocional. Para NTN su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.